Bueno, muy buenos días desde Surfer Paradise Al fin estoy aquí, mirad que bonito es esto La verdad que esto es impresionante Bueno, tengo que decir que estoy en un hostal Tengo contratado 7 noches ¿Para qué? Pues para llevar un poco la logística Buscarme alojamiento y demás, ¿vale? Tengo un serio problema que es que no tengo internet No hay wifi en el hostal No tengo tarjeta de móvil australiano Y no tengo roaming tampoco Y ni voy a pagar la bestialidad que piden Entonces, vale, tengo que solucionarlo Estoy buscando a ver si A ver si encuentro alguna cabina telefónica la antigua O lo que sea, porque la verdad que tengo un problema Primero, porque no puedo comunicarme con mis familias Estarán preocupados Y segundo, porque, y más importante incluso Que es el tema de contactar con la colaboradora De Ocio YouTube ¿Para qué? Para que me pueda ayudar y salvar este aprieto Así que nada, vamos a ver Bueno, ya finalmente he podido resolver Todos los problemas de comunicación que tenía He podido hablar con mi familia Los cuales ya están más tranquilos Y sí, como no, he podido contactar con Yolanda La cual va a ser mi colaboradora Aquí en Gold Coast Y sí, gracias a Yolanda Hoy vamos a tener, por fin Un número de cuenta australiano Para poder hacer nuestras transferencias internacionales Poder pagar con tarjeta de débito, etcétera, etcétera Lo segundo que vamos a realizar hoy Es el TFN, el Tax Find Number Que realmente no sé muy bien lo que es Pero bueno, para eso está Yolanda Que nos lo va a explicar Y sí, por fin Hoy vamos a obtener un número de teléfono australiano Por el cual llamar, recibir mensajes Tener datos móviles ¡Aleluya! Bueno, ya estoy en el centro comercial de Broadbitch Donde he quedado con Yolanda A ver si aparece Porque Yolanda Llega un poquito tarde Yolanda ¡Choca! Bueno, por fin estamos aquí Enfrente del Commonwealth Bank Con la ayuda de Yolanda Vamos a abrirnos la cuenta bancaria australiana Para poder operar desde aquí, desde Australia Así que nada, no podemos grabar dentro Vamos a ir Bueno, ya tenemos tu cuenta australiana abierta Y eres un poco más australiana Ya tenemos tu cuenta abierta Y eres un poquito más australiana Pues ficas, todo Muchas gracias Bueno Yolanda ¿Y ahora qué más? Pues ahora vamos a ir a buscar tu número australiano Para que puedas dar señales de vida a tu familia Ok, vamos allá Ya por fin lo tengo Bueno Yolanda, ya por finalizar todo lo de hoy ¿Qué nos toca para hacer? Escuchas algo del TFN, el Tax Find Number No sé realmente muy lo que es Vale Pues el Tax Find Number es el número que necesitas Para poder trabajar legalmente en Australia Sin ese número no podemos trabajar aquí, ¿no? No puedes trabajar legalmente O sea que necesitamos tenerlo De acuerdo, ¿y el procedimiento para hacerlo es muy difícil? Es muy fácil, ¿vale? Te tienes que registrar en la web del gobierno de Australia Si quieres lo hacemos ahora Vale, perfecto ¿Vale? Y entonces aquí Hay que rellenar todos los datos Vale, entonces si quieres rellenarlo ¿Vale? Lo hacemos Un montón de cosas, ¿eh? Es muy largo Es pesado Y que bueno Bueno Yolanda, muchas gracias por todo La verdad que sin ti esto no hubiese sido posible Gracias Lo agradezco un montón de verdad Y ya nos vemos en la siguiente, ¿vale? Y por cualquier cosa que necesites aquí Muy bien, te lo haré el toque Muchas gracias Chao Chao